El Rey En esta prueba, el concursante deberá barajar una buena tanda de cartas usando solo la respiración. El participante deberá soplar de encima de una bandeja de pizza 48 cartas posicionadas boca abajo y lograr que solo queden 4 reyes boca arriba en su lugar. Si esta prueba no se cumple en 60 segundos, podría causar su eliminación. Gracias.